qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es biochock remastered pues bien en el vídeo anterior cuando pasamos de una zona a otra nos dice y aquí vale si tenemos alguna little sister por matar en la zona bien cuando yo entré bueno cuando empecé a entrar en este pasillo que de hecho vamos a la a la sección de submarinos vale que sale un letrero diciéndote que te has dejado little sister atrás y entonces tienes a ver no es obligatorio pero tienes que ir a matarlas porque eso te da más poder bien a mí me queda una por matar una pero haciendo memoria la primera liter sister con la que yo tengo un acercamiento vale esa la dejo ir a esa la dejo ir y entonces como es al principio del juego yo creo que es parte del tutorial porque de hecho he regresado al mapa anterior y no he tenido de encontrar a la puñetera niña así que yo creo que tiene que ser eso es así que nada y he gastado mucha munición ve ahí está ahí está ahora no me ha salido el mensaje vale ahora no pues yo creo que ha tenido que ser eso porque he revisado el mapa habitación por habitaciones me he encontrado muchos gorilas o big dadis y que por cierto si no si no le atacamos él no nos ataca vale o sea yo he pasado por delante he estado cerca de ellos no me han hecho nada hasta frita así y está bien saberlo vale está bien saberlo son muy jodidos son muy jodidos de más días flashback un flashback pues eso yo estoy casi seguro que estoy justo en el exterior de la plataforma de submarinos pero no puedo entrar necesitaré tu ayuda mi familia no estará ni a 10 metros de distancia la que está liando este de aquí al lado la que está liando y yo antes antes de que estoy a coño lo estoy viendo a través de la cámara está muy poca munición merlot arcadia no vale café bueno la parte positiva de haber ido al mapa anterior es que he podido coger cosas vale he podido coger jeringuillas botiquines recoger dinero hacer de conseguir munición vale no dan nada el puto luz es que no da nada merlotas caiga nada vale a ver si yo estoy revisando este no vale eh intercambiar mejoras genéticas pues bueno eh nada es que no quiero intercambiar ahora mismo nada ahora mismo nada cigarrillos no esto es lo que yo puse ante las armas merlot arcadia a puta madre ya vale tengo que electrocutarlo tengo que electrocutarlo y piratearlo vale o sea que va a ser aún tu puta madre voy a comer unas cuantas un segundito teléfono vale bueno pues nada chicos perdonad la interrupción pero era la mía mamá vale se me ha llamado para ver cómo estaba a las dos de la mañana a las dos de la mañana que son ahora mismo las dos y cuarto de la mañana me llama mi madre mi madre para ver cómo estoy alucinante ay se lo tiene que hacer mirar se lo tiene que hacer mirar pero es lo que tiene que una madre me quiera tanto es lo que tiene es lo que tiene es lo que tiene el amor de madre vamos a ver por aquí voy a tener que darme prisa porque vale esto ahora lo subimos así hostias hostias pues si que ha cundido no mira mira si que ha cundido hostias hostias pues pues creo que me he equivocado a ver o no me he equivocado quizás así y ahora ahora uff mirad 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 que estaba jodido ah no mira no 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 está bien está bien podría haber hecho así vale podría haber hecho así y podría haber hecho así vale o sea que si 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 me he asustado por un poquito me he asustado vale la torreta ya es mía reunión con fontaine hay tío borracho hay tío borracho tío borracho es como uno de los otros es como uno de los otros como si hubiera trabajado alguna vez en su vida dice que nos reunamos con él en su planta de procesado de pescado a las once y yo con un par de muchachos no es que las cosas puedan empeorar mucho más a ver whisky joder es que el problema de esto el problema de de coger objetos de un bueno de coger eh esto eh alcohol y cigarrillos de del luteo es que no tengo ni idea si puedo seleccionar lo que yo quiero coger yo automáticamente cojo todo de golpe porque no veo nada que se pueda seleccionar vale o sea no me da creo como que yo sepa la opción de seleccionar vale vale yo vine para aquí era por aquí carrote whisky pistola joder aquí nada más que ir borracho o que vamos todo de alcohol hasta arriba y el alcohol no el alcohol lo que hace es bajarme el EV vale ahora dice vale putiquín voy a dejarlo por aquí te has divertido pero ya basta si pulsas ese botón descubrirás lo que significa realmente ser mi enemigo eita toma por culo anda tantas amenazas te voy a reventar a ver que que no me deja veis cojo los dos cojo los dos pero porque no me deja seleccionar el que yo quiero vale vendas y vendas vale vendas y aquí me están dando muchas cositas y esto significa que me van a reventar todo el ojal me lo van a reventar pero bien miras que vale vamos a ir recargando veta vale esto no tengo más no tengo más munición de esta bueno pues nada vamos a empezar con la pistolita voy a gastar la munición que que menos daño hace aquí supuestamente joder tantas cajas y no vale tantas cajas y no y no hay loot vale que coño es joder a ver esto que es panel de control vale panel de control perfecto pero yo lo que quiero es investigar un poquito para que mira me voy a acercar a este aquí tiene que haber enemigos esto lo voy a piratear ahora pirateamos ahora esto para arriba para allá muy bien otra vez para acá otra vez para arriba estamos otra vez para allá ahí va y esto para acá y listo listo ahí va aquí no hay nadie ¿no? mira mira vale ahí si se puede esto es gasolina supongo petróleo inflamable merlot nada y aquí abajo aquí ¿qué hay? a que me bugueo a que me bugueo a que me bugueo a que me bugueo a ver si puedo pasar por aquí ¿no? ahora por aquí aquí he visto yo cositas mira, 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 mira vale esto lo cogemos la munición mañana charlando con esa científica germana está bastante perjudicada desde luego como todos esos judíos que sacaron de los campos de concentración pero no está totalmente chiflada me va a hacer ganar tanto dinero que ha oyes a mi familia en el submarino hacen algún ruido y polla el submarino está está presurizado tiene vamos 10 centímetros de metal como coño me antera que eres tonto joder macho las preguntitas vale ya este sería el final Arcadia vale coño resulta curioso vamos curioso si la verdad eh que que esté bueno que haya salido hace poco la serie de de Nexus HD la de Arcadia y que aquí se mencione tanto Arcadia no sé me parece cuanto menos curioso la verdad vale pues yo lo que tengo que hacer ahora es darle aquí voy a acercarme a este quita cámara vale para que se me refleje y ahora le damos esto está petando esto se ha cerrado vale vale ha habido un cortocircuito si se ha cerrado esto vale el culito pegado a la pared veis aquí hay algo voy al submarino vale voy al submarino puta madre cabrona órgano de splice para que coño sirven los órganos puedo venderlos o algo me ha hecho un huevo de daño la hija puta eh vale por lo menos tengo aquí esto eh 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 había dos eh vale me voy a quedar sin balas me voy a quedar sin balas bueno por lo menos me están dando dinerito que con lo que yo estoy pero muy bueno están dando un poco dinerito pero bueno hayas de hostias el coño que me está disparado a través a por culo toma el papel para que te limpie voy a gastar esto no tiene esto no tiene primera vista o qué bueno primera vista cambio de aquí había uno la os que me ha dejado sin submarino que me ha dejado sin submarino la perra puta madre vale voy a usar botiquín voy a usar botiquín la música de pena sal y dirígete a arcadia claro me teletransporto porque sí porque me han dejado sin submarino me tengo que teletransportar vale voy para allá vale pues han muerto la familia de este señor ha muerto carta venda y a coger todo ya ese cerdo irlandés me ha ofrecido un trato los entrego a Fontaine y me voy de rositas así de simple como sé que ese gordo cabrón no trabaja para Fontaine como sé que no trabajan todos para Fontaine vale ya hemos pasado de mapa y aquí hay dos aquí hay dos entonces ahora sí ahora sí tenemos que ir a matarlas a ver bendita a no botiquín bueno botiquín voy a cogerlo aquí otro canguera de caucho aquí hay algún este tío se cree que que me da miedo o algo no sé keringa vacía porque estoy cogiendo tantos ítems que no sé para qué sirven puedo craftear algo a ver yo puedo craftear puedo vender a ver opciones controles no tengo ni idea eh otro hipo pues no tengo ni idea no tengo ni idea yo creo que no que aquí no hay crafteo que yo sepa vamos dirígete a la estación de metro coño que también hay metro aquí pues nada voy a cargar esto voy a dejarla ya cargada vale esto batería casquillo y la próxima bien joderla de cosas que hay aquí a ver un segundito por favor voy a hacer una cosita con el móvil vale un segundito a ver un segundito vale ya perdona chicos es que te estaba estaba guardando una conversación que me hace falta guardarla vale cuestión de trabajo y demás y eso quiero tenerla ya listo quiero tenerlo listo porque vale ya está porque después los mensajes se pueden borrar y no me interesa que se borren cosas cosas de mayores que coño eh cámara película vale mucho ítem veo yo aquí mucho ítem parece que esos pobres diablos han empezado a ver fantasmas fantasmas Ryan me ha dicho que es un efecto secundario del tema de los plazos los recuerdos de un pobre mamón se transmiten a otro a través de las muestras genéticas vías de agua lunáticos rebelión y ahora puñetero fantasma no puedo coger más perdigón eléctrico ¿no? pues entonces a ver dos cuatro dos cuatro vale perfecto perdigón eléctrico pepinazo en la cabeza con la llave y así voy a matarlos a todos aquí hay algo hay 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 muchos NPC que se quedan pillados que se quedan como en bucle hostias aquí me están dando muchas cosas aquí hay vos las babosas solas no podían proporcionar suficiente Adam para trabajar en serio pero combinadas con el huésped ya tenemos algo la babosa queda incrustada en las paredes del estómago del huésped y después de que este se alimente provocamos la regurgitación y obtenemos una producción veinte treinta veces superior de Adam útil hostias menuda nochecita tengo preparada todo está listo flores botella de vino incluso dos entradas para el jardín de té nada pone más de humor a las pibas que la noche de Arcadia vale esa es la puerta de la derecha del todo y aquí hay muchos ítems voy a ir cogiéndolo ah no coño es la misma puerta vale vale esto no lo voy a coger todavía bien aquí están todos los enemigos ¿no? mira está jugando con mi mente le pega un pepinazo gordo le ha quitado un montón de vida es un puto no me tires no me tires el arma no me tires el armanda poder de fragmentación hay un montón aquí cigarrillos no coño y encima tienen que estar hasta mojados vamos a ver esto tiene que ser un boss fijo me están dando muchísimas cosas muchísimas esto tiene que ser un boss lo bueno es que me voy a dejar muchas cosas atrás no puedo cogerlas como botiquines o inyecciones de EV y esto me servirá bueno o lo tendréis guardado para después ir para atrás vale dólares toma caja de seguridad venga a ver hay más nada por aquí nada vale un tiro más y yo creo que ya estará reventado a ver jeringa vacía ¿por qué jeringas vacías? le queda un soplo de vida de puta paca cabrón le queda un soplito de un soplo de vida coja toma polla menos mal menos mal que no me ha dado estaba detrás mía y al escucharlo me he echado yo para la izquierda y ha y ha dado su tiro allí mira 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 joder cigarrillos alcohol alcohol cigarrillo cigarrillos nada de momento nada voy a dejar todo esto aquí que no lo puedo coger y no voy a gastarlo café mira café también ahí le he tirado el sombrero me he liado me he liado me he liado me creía que tenía otro poder he ido por allí por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí Arcadia cerrada hoy Arcadia ha quedado cerrada para todo el mundo salvo para los clientes de pago el tipo me contrata para levantar un bosque en el fondo del mar y luego convierte un paseo por el bosque en un lujo Ryan pregunta no debería un granjero poder vender su comida es que un alfarero no tiene derecho a sacar provecho del producto de su trabajo empecé a discutir con él hasta que recordé quién firmaba mis cheques lo único peor que un hipócrita es un hipócrita en paro bueno pues aquí yo creo que ya lo he cogido todo ¿no? bueno todo lo que me serviría sí y ahora supongo que vale la flechita me la marca para allá aquí hay enemigos nuevos no son que yo sepa no son monstruos voy a comprar mucha munición por lo menos de ametralladora que es lo que más estoy usando hay munición vale aquí hay vale muerto no me ha quitado mucha vida ¿qué coño está brillando aquí? si viene aquí algo a brillar aquí tiene que haber otro por aquí ya hostia ya hostia ya te vaya yo creo que Que el disparo desde la cintura Es mucho mejor, ¿eh? Creo Es mucho más fácil Es mucho más fácil Vale, ahora sí, espérate ¿Qué me ha disparado, coño? Vale, torreta ¡Hijo de puta! ¿Qué puntería tiene la puta torreta? Tiene mucha puntería, ¿eh? No puedo entrar por aquí A ver Joder, está... ¿Qué coño me ha dado? Vale, aquí ¿Son trampas o qué? ¿Qué si yo me subo aquí arriba? ¡Eh! ¡No! Vale ¡Hostias! Me quita muchísima vida, ¿eh? Pero muchísima, vamos ¿Ve? ¿Puedo quitar esto? ¿Me puedo pasar por aquí? Vale, vale Vale, con... Algo de munición Tío, se me ha quitado muchísima vida Voy a coger los botiquines que me he dejado atrás ¿Vale? Porque me ha quitado... Es que... Cada... Cada electrocutamiento Electrocutación Te quita un huevaco de vida Pero un huevaco... Considerable, ¿vale? O sea que... ¡Voy a tener que irme! ¡Cállate ya, hostia! ¡Joder! Está todo lleno de... Vale Ah, mira Hay un tío ahí ¿Por dónde coño me estoy metiendo? Si esto tiene Yo no puedo pasar, yo Yo no sé por dónde cojones me estoy metiendo Vale, vale, vale Aquí hay maquinitas Aquí hay maquinitas ¿Esto? ¿Qué raro? ¿Para qué he visto yo? Esto ¿Por qué coño me están dando tantas cositas? No lo sé, no lo sé O sea, cosas que no sé para qué sirven No sé ni por qué las tengo Persona, vale Inventar objetos Inventar objetos Vale Te puede craftear Vale, vale, vale Perfecto Muy guapo Muy guapo Hostia, espérate Espérate, espérate Su puta madre Hostia Qué suerte tengo Qué suerte Vale Ah, muy bien Ya está Muy bien Que se puede craftear Ese Era muy raro Aquí hay una tía llorando Por aquí no voy a pasar yo Ni de hostias Por aquí no Porque Voy a morir Por aquí ¿Por aquí qué hay? Vale Objetivo, vale El objetivo es por aquí Por aquí Por aquí, vale Pero todavía tengo que investigar Muchas salas Pero muchísimas salas Hostias Ah, tú Ya Estoy gilipollas Estoy gilipollas Lo he visto De espalda Lo he visto de espaldas Y no sabía que era Un Big Daddy De esos Puta madre, tío Me ha Me ha Me ha jodido vivo Me ha jodido vivo Me ha jodido vivo Vale, nitrógeno líquido A ver Registrar Tirateamos Vale Y ahora esto Que tengo que hacer Para acá Bien Para allá Y a ver Y otra vez Para acá Otra vez Para acá Ahora tenemos que subir Todo para arriba Para arriba Este para arriba Y este Este para allá Y este para acá Ya está Panel de seguridad No sé No sé quién No sé quién cojones Son esta gente De la máscara Pero me parece raro Que Que se teletransporten Vale Me parece muy raro Está aquí Está aquí Está aquí Intercambiar mejoras Vale, lo cogemos todo A ver Ametralladora, bien Ah, pues me lo he cargado Tubo de latón Munición perforante Compro Y pirateamos Este es casi lo rápido Porque Me he equivocado, me he equivocado de pieza Esto hay que hacerlo bastante rapidito Joder, es que tiene Muchas Tiene muchas Desviaciones, vale Y es complicado, pero bueno Poquito a poquito, inventar objetos Vale Yo creo que no, que no lo he matado Porque cuando me apareció Intercambiar mejoras genéticas No tengo ni idea Esto es un puto laberinto No, ve No lo he matado Y tira bolas de fuego Vale Bueno Está bien Ahora mismo Si me estoy quedando sin balas ¿Estamos sin balas? Un perforante No La pistola Está bien Que Exista El crafteo Porque los enemigos Respanean Vale Ah mira Puedo comprar Objetos también Voy a Comprar Munición Y ahora a ver Películas No Está bien De que De que haya crafteo Porque Resulta De que De que Te sueltan Objetos Para craftear Vale Y entonces Pues Puedes ir Crafteando Balas Sobre la marcha Tenemos que piratear Este es muy complicado Vale Mira Estoy ya Puedo por aquí Ahí vale Ya tengo un poquito Más de tiempo A ver Para abajo este Para abajo este A ver Para allá Hostia La de vueltas Que tengo que dar La de vueltas Que tengo que dar Para para allá Ahora Vale ¿Qué hay aquí dentro? En 53 Dolaritos Muy bien Vale Aquí yo veo algo Brillar Piquín Vale Mira que escondido Está Vale Bueno pues A ver Estoy en En esta zona De aquí Vale Pues nada Pues voy a guardar La partida Voy a guardar La partida Y aquí se va a quedar El vídeo Por hoy Llevamos ya Unos 40 minutitos No quiero que el vídeo Saga muy largo Porque ya sé Que es muy pesado Pero Para el próximo vídeo Lo que intentaré Será Será terminar Este mapa Y Mirad Las cosas que hay Por aquí Y Sobre todo Intentar Recoger Y conservar El máximo Número De botiquines Inyecciones Y Munición Sobre todo Porque Hay que tener en cuenta Que aquí todavía Hay dos Little sister Y eso Y bueno A esas dos Tengo que matarlas Porque Mirad Mirad aquí arriba Vale La vida Y el Y el ebe Que los he aumentado Vale Ehm Juan Mira Está aquí al lado La niña está aquí al lado Vale O sea Tengo que matarlas Porque Matándolas Consigo Adam Y el Adam Me sirve Para Tener más vida Y más ebe Es muy importante Vale Así que Para el próximo vídeo Me enfrentaré A las dos Little sister Que hay en este mapa Como podéis ver Aquí dos Little sister Su puta madre Ya viene aquí el cabrón Este Ahí está la list De sit La puta Ya como Me enfrento a Me enfrento a ella Ahora Venga Voy a enfrentarme A ella Ahora Vale Ya Vamos Ya que la tengo aquí Casi Gilipollas El problema Va a ser Vale Va andando Vale Voy a cambiar la munición Las balas perforantes Voy a cambiar la munición ¡Puta! Muerto, su puta madre ¡Joder! 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 Es la que mata al hijo puta Pues nada Ahí estoy gilipollas Estoy gilipollas He gastado munición, he gastado botiquines Y podría haber dejado la partida ahí Porque no se me ha guardado No hacía falta guardar Pero bueno, un fallo de novatos Y nada El próximo vídeo Las dos Litter Sisters de este mapa Y aprovisionarnos lo máximo posible Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!